Hola amigos de youtube en esta ocasión voy a estar haciendo un review que hace rato que quería empezar a hacer pero bueno no podía hacerlo hace unos días y ya ahora me hice un tiempito para poder realizar lo que es sobre este juegazo el payday 2 hecho por la compañía overkill y distribuido por sony para pc en este caso que es la versión que voy a probar un juego que como ustedes habrán visto en mis reviews anterior es la continuación del payday original que salió hace ya unos dos años y medio atrás bien el refugio no es nada más ni nada menos que un lugar para que nosotros probemos nuestras habilidades como jugadores vendría a ser como un centro de entrenamiento en sí es una casa donde nosotros vamos a poder probar nuestras habilidades y entre ellas ir probando las y entrenando las tenemos diferentes tipos de habitaciones donde vamos a poder por ejemplo en este caso ver cómo aprender a forzar puertas por ejemplo bueno esta es mi cuenta extranjera acá tengo mi vamos a seguir habitación acorazada donde tengo mis millones de dólares los que he ido acumulando a partir de mi juego de dinero acá podemos ir editando nuestras máscaras las que vayamos desbloqueando esta fue la primera que tuve la de calavera que le hice con una textura tipo madera esta me la dieron por haber precomprado el juego en el modo carer que era el que te da acceso a la beta y esta la fui desbloqueando todas mi favorita es esta la del gotero después tenemos algunas otras que bueno las podemos ir mejorando según queramos que ahora después lo vamos a ver este es mi equipo las armas que no estoy utilizando que uno bueno puede ir probando las acá vamos a probar las habilidades de disparo para que ustedes puedan ver en el inventario y primeramente vamos a mostrar el inventario antes de ver la parte de las misiones en la parte del inventario uno tiene ranuras vacías donde puede comprar armas estas son las armas que uno va desbloqueando y que puede comprar aclaremos que el tener mucho dinero no conlleva que uno pueda comprar un arma porque hay armas por ejemplo estas que se sacan como la sierra se saca con desarrollo de un cierto tipo de habilidades o las tenés que desbloquear por recompensa la posibilidad de comprarlas no el que te regale el arma sino que cuando termine ese nivel tenés un bonus que después lo vamos a ver que es da la posibilidad de que te toquen armas equipamiento para las armas e incluso bueno colores o texturas o incluso máscaras en sí pero en sí estas son las posibilidades que tengo de comprar armas en el inventario tengo estas armas la que estábamos viendo recién es este un fusil ak-762 uno lo puede equipar con diferentes tipos de partes cada parte le da un atributo diferente las que dicen no disponible como estas son porque no me han salido cartas para poder tener este estas partes en stock obviamente uno puede modificando las a diferentes cosas que le van a ir nos van a hacer que vayamos mejorando la y que obviamente cada parte tiene su atributo una nos pueden ayudar a mantener mejor estabilidad mejor ocultación mayor daño mayor precisión o menor diferentes tipos de modificación por ejemplo esta arma una después de que lo armó si quiere ver cómo quedaría la arma para ver cómo luce puede colocarlo así e incluso rotarla así queda por ejemplo mi fusil acá totalmente modificado en el arma secundaria es exactamente lo mismo en este caso tengo puesto un cause pero uno puede poner una pistola les recomiendo que el arma secundaria tengan desarrolladas armas con sigilo por ejemplo yo tengo la deagle este es un arma equipada con una mira láser y un silenciador es un arma bastante poderosa en realidad es una desert eagle pero bueno acá la posición de eagle por un tema de derechos de autor escopetas o diferentes tipos de armas también tenemos blindaje que vamos a ir desbloqueando desde el saco clásico hasta blindaje un poquititos más sofisticados y el más pesado que es este de los que podemos bloquear con el avance del juego este lo podemos desbloquear que es un chaleco táctico mejorado que lo vamos a desbloquear siempre y cuando logremos desarrollar una habilidad que es la habilidad de hombre de hierro si uno lee la descripción esto es un detalle muy interesante fíjense que dice que está basado en la tecnología de white mesa en vez de no de black mesa sino de white mesa un pequeño aster egg de hard life obviamente a la inversa el árbol de habilidades esto es una de las grandes mejoras que tuvo sobre su anterior juego que es el desarrollo de un árbol de habilidades tenemos cuatro categorías mente maestra sicario técnico y fantasma como ustedes habrán visto esto desarrolló más el técnico el técnico es la que es el que se usos técnicos o sea es para más que nada para el uso de este tipo de cosas también podemos colocar minas detectoras si mejoramos la vida minas que detecten al al enemigo y nos haga un ruido para avisarnos si estamos haciendo una misión en sigilo por ejemplo mente maestra por ejemplo es más que nada para el desarrollo de habilidades como la dominación la recuperación el engaño la dominación yo acá tengo desarrollada esta que habilidad en paz como pueden ver que es para tener atados a los rehenes con mayor cantidad de precintos uno puede desarrollarlos indiferentemente o sea sin necesidad de focalizarse todo en uno yo prefiero focalizarme más en que nada en técnico en sí porque bueno con la gente que juego comúnmente estamos todos desarrollando un árbol diferente y yo justamente me especializo en desarrollo técnico igual ven esta opción que saca podemos resetear el árbol y focalizar pasar todos los puntos que nos devuelva a otro de los árboles tengan en cuenta que eso nos va a quitar un poco de dinero porque nos va a devolver la mitad del dinero que invertimos en la colocación de los puntos y no nos va a devolver todo el dinero que invertimos porque no sería sino plausible no sería nada práctico como dije cada modificación tiene diferentes tipos de niveles y mejoras me olvidé mostrar un detallecito que era el de las máscaras uno puede fabricar sus máscaras según sus gustos pero tengan en cuenta un detalle la fabricación de una máscara es irreversible al igual que las armas podemos tener la posibilidad acá de comprar otras dos que hayamos sacado o más que vayamos sacando con las cartas y no tenemos por qué tenerlas en estas ranuras vacías que son las que sí o sí podemos utilizar por ejemplo si yo utilizara esta del equipara y la quisiera modificar le hago doble clic y podría modificar la textura podría realizar a esta máscara modificaciones en color tipo de textura y podríamos ver cómo quedaría en primer plano podemos agregarle un patrón de colores así con alguna forma por ejemplo podemos colocarle este patrón y elegirle una serie de colores que queremos que tengan o que resalten tengan en cuenta que cuando si ustedes van a aceptar a toda la modificación esta se vuelve totalmente irreversible si uno ve en vista preliminar la máscara podría llegar a quedar así por ejemplo por dar un ejemplo así armado uno puede ir probando cuando termine la máscara tiene que hacerle clic acá en terminar máscara y la máscara no va a quedar así pero tengan en cuenta de que si hacen esto la modificación va a ser irreversible vamos a tener que vender la máscara si quise y tratar de que vuelva a salir la misma para poder modificarla modificarla de cero o sea teniendo otra base o sea es irreversible como ya dije vamos a poner que no porque obviamente no me interesa modificarla vamos a ponerle no sé esta y ahora vamos a ver el sistema de crimenet este es el sistema de juego que posee eh... payday 2 y que realmente es muy superior al anterior payday primero que nada porque el sistema es totalmente random y además nos muestra partidas disponibles cosa que el primer juego no nos mostraba casi nadie nos metía a cualquier sala a veces o teníamos que estar buscando acá podemos ver que salas hay que dificultad alguna misión que nos interese en particular y no tenemos que andar dando tantas vueltas obvio estas son las que nos da la máquina acá hay un diferente logo acá que dice crynet acá podemos comprar la misión en la dificultad que queramos sin necesidad de andar esperando a que nos salga tengan en cuenta que esto tiene un gran costo monetario de nuestros fondos así que en lo personal no se los aconsejo si son de nivel muy bajo es preferible que tengan un nivel por lo menos arriba de 50 para arriesgarse a comprar una misión en dificultad encima alta si no están seguros de poder afrontarla porque si no vamos a perder el dinero totalmente si fracasamos en lo que es la crynet fíjense que hay algunas misiones que tienen un borde rojo estas son misiones de corte profesional que quiere decir esto no podes fallar si fallas la misión se termina hay misiones que tienen más de un día dos o tres días si fallamos una misión de dos o tres días con ese reborde rojo no solo no vamos a poder volverla a jugar sino que vamos a tener que esperar a que nos vuelva a salir esa misión para poder hacerla por eso les recomiendo que si van a hacer misiones a nivel profesional que obviamente son las que dan más pagas tengan un buen equipo y esto no me refiero solo a mal armamento sino a los demás colegas con los que jueguen que conozcan medianamente el juego como pueden ver también hay una serie de puntitos blancos y puntitos dorados un punto dorado quiere decir que está en dificultad difícil dos puntos dorados en dificultad muy difícil y tres puntos dorados quiere decir que está en dificultad overkill que es la más alta tengan en cuenta que a mayor dificultad mayor es la paga pero también más difícil es terminarla obvio también van a ver que hay una serie de puntos blancos esos puntos blancos hablan del nivel de paga que tiene esa misión si la completamos fíjense que tientas tiene un solo punto pero otras misiones como por ejemplo vigilante tiene cuatro eso quiere decir que nos van a pagar muchísimo más dinero bueno bueno ahora vamos a probar el modo online que lo vamos a probar con un par de amigos míos que ya conocen de un par de mis videos anteriores bueno acá estamos con líder matute y kaiser que vamos a hacer esta misión que salió en los trailers del juego que era vigilante se llama la misión que es en la que hay que transportar cocaína para Héctor que es una de las personas que nos contrata que es la que se ve la silueta de acá del costado justamente nos hace que transporte que transportemos su droga escapando de la policía así que bueno vamos a empezar denle todos ready a ver líder me pongo cierra si si bueno acá podes modificarte aclaro por última vez esto gracias por hacerme acordar Matu podes modificar antes de de darle ready total a la misión tu equipamiento yo por ejemplo voy a cambiar acá la mina y me voy a poner me voy a ponerme sentry sigilo cero sigilo cero claro esta esta misión no se puede hacer no se puede hacer en no se puede hacer en sigilo recuerdo que recuerdo que hay misiones que se pueden hacer en sigilo esta no obviamente estamos haciendo una dificultad difícil que es hay dos dificultad difícil más que es overkill y muy difícil que vendría a ser la que le sigue dale que vuelve a espartanos esto es lo más parecido a calor que es calor útil esperan voy a abrir el suelo bien bueno ahí va a abrir el suelo y sacamos la droga por debajo antes de que nos hablan no 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 bien vamos todos acá adentro vamos a llevar las bolsas de cocaína acá adentro quedas más si quedas más si 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 queda una dos otra cosa que pueden hacer que les puedo ayudar en más de una mision es esto agarrar tablones que sirven para tapear ventanas y ayudarlos a contener el fuego de los enemigos queda otra queda otra queda otra perfecto yo la agarro yo la agarro yo la agarro si agarrala hay una que quedó ahí al costado hay una que quedó al costado hay una que quedó al costado ahí está yo la agarro bien en este momento tenemos que mover la cocaína para que no nos no se la lleven el FBI ¿no? hey dos minutos vamos a tirar la vista si si fíjense la música de este juego es excelente la banda sonora que tiene me encanta bueno a mi yo soy fanático de la música electrónica ¿no? pero me encanta la banda sonora de este juego acá puse de flexión bien con la izquierda bien monta un monta un una cosa que podemos hacer es marcar también a unidades especiales es como si llegamos a ver un shield con un escudo podemos marcarlo o un taser podemos marcarlo también está para adentro vos si querés negro no 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 importa yo sé cubrirme eh maturo hay un cambio de arma que me quede sin balas en otra que más tengo más balas que ustedes por si no saben esta es la primera arma si sniper ya te matan listo, sniper bajado ya, si, una cosa yo bajo sniper por la izquierda si alguien tiene una arma en el árbol ya que lo mate yo lo mato yo lo mato la máscara no la máscara no con los matos pero no los veo donde donde tenéis misión ahí van a entrar guarda guarda ahí me van a entrar uno eh hay una aquí dentro vienen por dentro cuidado no me vienen por dentro afuera 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 no sé qué opinan ustedes pero a mí la banda sonada incluso mucho más superior que la del primer juego lo único que lo único que creo que no tiene mucha variedad pero lo que tiene es la verdad no tiene tanta variedad lo que tiene sí lo que sí lo que tiene es muy bueno es verdad la variedad podría estar podría haber más pero es muy buena bueno ahí tenemos que moverla ahora tenemos que mover la merca la madre tengo que moverla al otro lado si hay que lo voy a entrar a la bien vamos a recargar munición acá con la última munición esta arma es re precisa una que me dais cuenta la primera bueno acá tenemos un shield lo podemos marcar con la F y ya balas balas los shields se los pueden matar de varias formas la más precisa es rodearlos pero es muy difícil a veces rodearlos porque sacan bastante vida uno caía sí dale le dan bueno esta es la segunda misión que les quiero mostrarles que es el golpe del banco del oro es una misión que también se vio en los trailers donde dan un golpe a un banco en este caso el banco lo que hay que robar obviamente como dice es oro en otras ocasiones vamos a tener que robarnos dinero caja fuerte e incluso vamos a tener que prender una misión de un banco vamos a tener que prender fuego el dinero del banco y filmarlo este nivel se puede hacer en sigilo obviamente nosotros no lo vamos a hacer en sigilo porque la idea es mostrarles el mapa si tengo que hacerlo en sigilo nos tomaría por lo menos 20 minutos hacer el mapa correctamente si igual quieren ver este nivel en sigilo si igual quieren ver este nivel en sigilo les dejo en la descripción del video el video que hicimos con Eddy Lagunaut y Zulu y Kabato hace una semana y media que también lo pueden encontrar en mi lista de videos de youtube el video obviamente es del canal de Eddy pero lo pueden encontrar con la cuenta de ellos los 2 años de los caguetes perdiñaron los caguetes estén en sigilo pero lo pueden encontrar revisar a los veneos p*** ahora vamos a ir a la dificultad Bien. Busca el drill. Ah, lo busco yo. Que lo pongo. Yo veo. Yo voy a buscar la tecla. Yo busco el drill. No lo había escogido. Bien. Bien. Busquen madera. Vamos a tapear el lugar. Eso tiene que estar fuera. ¿Alguien enviaron al jefe? No. Vamos a abrir la puerta. Vamos a bajar las cerradas. No abran las puertas terceras ni nada. Porque así las dejamos cerradas mejor. Déjame caerse y te ponga el taladro yo. Acá hay madera. Ahora que te lo paso por la entrada. Agarralo por la entrada. Arriba del auto. Viene, viene ya. La pasma. Agarren el drill. Listo. ¿Donde esta? Ahí. Arriba del auto. Listo. Perdón, pasé al lado. No lo vi, no lo vi. Pasé al lado y me di cuenta. No lo vi. 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 Soltemos y pongamos el drill. Listo. Ya agarre. ¿La plata? Ya agarre la plata. Ya agarre la plata. Ya agarre la plata. ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! Listo. ¿Abríos estos dos cajeros? Bien, dijiste. Vamos a saltar a estos. A los gemelos. Acá está el jefe. Ahí en loate. Sí. Sube la tarjeta. Sonic, vos sos el unico que te queda un cable ¿Donde está? Acá ¿Este? Este, creo que es este Es el tipo del chaleco, me parece, pero bueno, no es este No es este Es el tipo del chaleco negro brilloso Si, pero no sabía donde estaba y veis que es ese Está acá adelante tipo del chaleco Acá está, ya la tengo la tarjeta Esperen que reinicio el trill A ver, pues ese lo até yo Vienen todos por acá, eh Vamos a tampear la ventana Si, ahí Tampeen las ventanas del costado Yo voy a tampear hasta acá Tendré un asalto Que no entras Eh Si, ponen acá Me pongo acá, ¿O sea, Mato? Acá dentro donde está el cajero Ponen la, la munición Monsejarlo, chicos Vienen por la derecha Vienen, 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 vienen. Lo pongo acá, eh, por lo que siempre. Bueno. Uy, lo que me han dado. Puse las dos directamente. Eh, pero ahí suelen tirar a Galda, aquí no. El adri... el green. Agente, busque el sotén y cuenta de arreglarlo. Sí, sí, solo arreglo. Bueno. Yo también, voy más rápido. Se ha reiniciado solo. Sí, porque como lo puse yo, tiene la pequeña posibilidad de reiniciarse solo. Después de que lo liberaste un cierto momento. Sí, la puerta. ¿Cuántos fotos queda? Ciento... 25. Sin... Sin premio, vale. ¿Cómo? Sin premio. No. Es lo que acaban sin gemenes. ¿Se trabó? Lo voy a destrabar, pero... El con la sierra, ¿por qué se toma? Tened cuidado con la sierra y guardala, porque la vamos a necesitar para abrir. Supuestamente puede que se haya una reja o no, eso como es random. Hay cosas que aclaro... Hoy necesitemos abrir la caja. No sé, capaz que haya algo bueno. Yo pongo munición, uso munición si hay caja. Ah, perfecto. O sea, uso munición y se me recarga el anciano. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 40 segundos. 55 segundos. 45 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. 50 segundos. Si, un Bulldozer con la competa está arreglo. Si, esperan, esperan, esperan Esperan, voy a terminar de ambas cajas, eh Dale, apurate, otro bulldozer Si, escudo No pierdas mucho tiempo Escudo, escudo Bull, bulldozer Yo he reventado, una mocha Bull, bulldozer Están entrando un montón, eh Ya no tengo munición Matu, vamos porque están entrando mucho Vámonos Te termino esta carga, güey Dale, Matu Está viniendo mucho No tengo balas No, no hacemos nada Me matan Y ahora Matu Me tengo vida Guarda, a la derecha Te he visto Ay, me lo cae, tío Dirección de él Vamos a esperar, Demand, claro Vamos a ver 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 No tengo balas Acá, vení, vení, vení Vení, vení Ahí va Ahí va El taisers Isers ¿Dónde salimos? No es por ahí, eh Ah, no, no es por acá Tenemos que ir por enfrente Vayan por la puerta de la derecha ¡Uy! ¡Lo cae aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Ven ahí que pongo centri para escapar! ¡Eh! ¡Por la espalda me está entrando! ¡Vení, vení! ¡Corre, corre! ¡Yo te culo! ¡Corre! ¡Vengo la bolsa! ¡Tonic no lleva bolsa, eh! Ahí voy a buscar la bolsa Tuve que... Ah, no, porque falta una, ¿verdad? La tienen ustedes, por eso no llevo bolsa No hay bolsa, no hay otra bolsa Llévame tú, si tienes más mira que yo Creo que no No me voy ¡Puedo cubrirme! ¡Girame la bolsa, Diego! ¡Girala si es capaz, si estás muy destruido! ¡Uh! ¡Casi mato un civil! ¡Casi llamé la otra vez! ¡Ahora, dejó a la izquierda! ¡Dios puto! ¡Vamos! ¡Vamos, caché! ¡Vamos, caché! ¡Ah! ¡Me río esto, cabrón! ¡Bien! ¡Vamos a placer el dinero! ¡Vamos, caché! 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 ¡Vamos a abrir! ¿Qué cogeis? ¡Todo la misma! Ah, yo elegí a la zara ahí la primera A ver si tengo suerte y me socó Me parece que salió arma No, máscara, que suerte Bueno, colores horribles Bueno, como pudieron ver con estas cartas son las recompensas que nos dan la posibilidad de poder elegir el botín que podemos elegir Y para ir mejorando nuestras armas más caras y demás cosas Bueno, como podrán haber apreciado, este es un juego excelente para jugar con amigos Es un juego excelente, como vieron la banda sonora es muy buena, a mi me encanta Pero bien como dijeron mis colegas, es un poco limitada, no tiene tanta música, tanta variedad Pero la que tiene es excelente Si te gustó el Pi Day 1, este te va a encantar Como ya bien dije, es muy superior al Pi Day de Heist en todos los campos Tanto en el nivel jugabilístico, en gráfica, en música, en modo online Como habrán visto, yo jugué con mi amigo líder de España Entre los colegas con los que jugué Y no había ningún problema de lag Ese es uno de los detalles que más destaco de este juego Es que el lag es muy, muy poco Yo podría decir casi inexistente He jugado con gente de Estados Unidos, de Brasil, hasta de Asia Y no he tenido ningún problema con el tema del lag Así que realmente lo han optimizado y muy bien el sistema online Pero, algunas críticas, como ya bien dije, la banda sonora Y me gustaría que hubiese la posibilidad de un modo de enfrentamiento Que es algo que voy a agregar ahora acá Aunque este juego sea totalmente cooperativo Estaría buena la posibilidad de un modo de enfrentamiento entre policías y ladrones Una posibilidad interesante Además, algo que, como habrán visto en mi primer video Los que hayan visto el primer video cuando hice el review del Pi Day de Haze No incluyeron la posibilidad de asomarnos a través de A través de lo que serían las aberturas o los muros Asomarnos así, inclinándonos un poquito Hacia uno de los lados para poder mantenernos en cobertura Algo que sigue siendo una de las cosas que voy a seguir reclamando a este juego La falta de esa posibilidad En sí, es muy completo y entretiene bastante Mi nota general de este juego es un 8.50 Más que merecido Hasta acá llega este video review Soy DJ Sonic Diciéndoles chau Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!